Veíamos ayer como los actores y actrices turcos estaban volcando en el terremoto que ha asolado Turquía y comentábamos que no teníamos noticias de Kanyaman. Pues bien, todo ha cambiado por completo y ya sabemos la donación, generosa donación, que ha hecho el actor para ayudar a los más damnificados. Como decíamos ayer, intuíamos que era cuestión de tiempo que Kanyaman moviese ficha, ya que siempre se ha mostrado solidario. En el 2019 participó junto a Demet Özdemir en una gala benéfica para recaudar fondos para niños con leucemia. Tiene hasta su propia asociación, que se llama Kanyaman for Children, a la que destina parte de las ventas de su perfume Manía. Y son famosas las donaciones y visitas a hospitales italianos para mostrar su solidaridad y hacer importantes donaciones. Con todo esto y viendo su historial, se hacía muy raro que Kanyaman no respondiese al terrible terremoto que ha asolado Turquía. Como vimos, otros compañeros de profesión sí que habían respondido bien acudiendo al terreno, tienes toda la información aquí en un vídeo, subiendo historias en Instagram o mostrando su solidaridad. Pero bueno, ayer por la tarde, el digital turco Gazet Magazine acabó publicando que Kanyaman ha hecho una donación de 250.000 liras turcas a los afectados por el terremoto. Lo que es lo mismo al cambio, serían unos 12.400 euros más o menos, una cantidad que irá destinada a los más desfavorecidos que han perdido todo durante el terremoto. Entre las posibles respuestas a por qué Kanyaman no se ha pronunciado antes, estaría que está inmerso en el rodaje de su serie para Disney Plus El Turco, serie que por otro lado tenemos muchas ganas de ver y de conocer noticias. Una serie que se encuentra en su fase final y que ha de cumplir unos estrictos calendarios para llegar a tiempo a montaje y producción. En cualquier caso, este es el bonito gesto de Kanyaman, que si bien ayer por la mañana no teníamos noticias de él, os comentábamos que era cuestión de tiempo seguro que aportase su granito de arena. Gracias a todos los que nos escribisteis en comentarios en cuanto tuvisteis noticias y a lo largo del día haremos un vídeo especial de Kanyaman sobre su vida y sus series. Suscríbete para estar al día y déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar.